Se trata específicamente de una propuesta que surge del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas, con quien estamos trabajando en conjunto y la temática que se aborda siempre es el vínculo entre el arte y la filosofía. Desde la pregunta ¿qué es ser el arte? Hubo una primera edición que se concretó en el mes de mayo y ahora vamos a tener la segunda edición que se va a desarrollar el día 27 de agosto, domingo 27 de agosto a partir de las 18.30 en el Centro Cultural de la Andino con la participación del licenciado José Di Marco y con el actor Ernesto Musano que es docente de la Universidad de San Martín. Por último, también te comento que vamos a tenerla el mismo domingo 27 de agosto va a estar participando el coro de una propuesta que ya tiene 11 años de realización y que coordina el periodista Ricardo Sánchez y que produce el periodista Ricardo Sánchez que tiene el apoyo del Consejo Deliberante de la Ciudad. El coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto va a estar haciendo una presentación en el marco del Banca del Arte.